Hola hola chicas como están? Bienvenidas a un nuevo video de probando los productos de Oriflame Antes que nada quiero agradecerles por la aceptación tan buena que tuvo el video anterior que hice Gracias de verdad porque me motivan a hacer un video más Entonces vamos a comenzar y les voy a presentar este gel termolimpiador facial aclarante Esta cremita para manos de aguacate Y esta cremita que nos va a servir para muchísimas cosas, ahorita van a ver ustedes Bueno vamos a empezar con el gel termolimpiador Antes que empecemos con el quiero decirles que cada que vayan a probar algún producto Para la cara, para el cuerpo o así Que lo utilicen antes en la parte de aquí de su cuerpo para ver si tienen alguna recomendativa Bueno chicas no nada más se aventuren a usarlo porque sí, porque les dijeron que sale muy bueno o algo así Entonces primero deben de checar que no tengan ninguna reacción negativa en una parte pequeña de su cuerpo Yo recomiendo que es para que vean que sea alguna reacción Si hay alguna reacción no lo usen, por más de que les digan es buen producto no lo usen si tienen una reacción negativa Bueno vamos a comenzar y lo primero que tenemos que hacer es tener una agüita Y vamos a humedecer nuestra piel Porque así se debe de utilizar Quiero decirles que esto se debe de utilizar en la mañana y en la noche Para que les guste más el bebé Ya que tenemos bien como desea nuestra piel Vamos a proceder a pintarlo Puede ser con las manos Puede ser con una esponjita El chiste es de que sea con movimientos circulares Y que vaya saliendo esa esponjita blanca que se ve por ahí chicas Recuerden que esta crepita tiene vitamina C, ácido cítrico Que nos va a ayudar muchísimo para que se sienta nuestra piel renovada Recuerden que tiene que ser en circulitos Y nos hacen énfasis en que debe de ser aplicada con mayor intensidad Se pudiera decir en la zona T ¿Cuál es la zona T? Esta parte de aquí chicas Esto, esto de aquí es lo que más nos va a importar Es una cremita que también nos va a aclarar nuestra piel poco a poquito Por ahí les voy a dejar una fotito del antes y una del después Para ver si sí es cierto que nos sirve nuestro producto Ahora bien, vamos a proceder luego luego a enjuagarnos Porque si lo dejamos ahí más tiempo puede ser que nos irrita la piel Entonces vamos a... Recuerden que esta cremita chicas Vamos a solamente aplicarla en la cara Evitando la parte del contorno de los ojos No vaya a ser que nos vaya a irritar esa parte de los ojos Entonces vamos a tener mucho cuidado de no tocar el contorno de ojos Vamos a enjuagar con abundante agua Vamos a... Vamos a enjuagar Vamos a enjuagar Y ahí ya me quedó un poquito de jabón Vamos a secar No se restrieguen la toalla Háganlo con toques pequeños Para que no vayan a lastimar su... La pilecita de su cara Quiero decirles que se siente súper fresca Y como la mayoría de los productos de Oriflame Pues huele rico Quiero comentarles que esta cremita viene con un jaboncito Que igual se aplica de la mañana y en la noche Antes de ponerse esta crema Yo por el momento no lo tengo Pero prometo tenerlo Y en cuanto lo tenga hacemos un video con el chicas Recuerden enjuagar con abundante agua Y este gel nos va a ayudar a recuperar el tono de nuestra piel Y a unificarlo Se los dejo así para ver si le pueden tomar alguna captura de pantalla Por si quieran pedirlo en los productos de Oriflame En los catálogos Ahí están La cremita que sigue Es esta chicas Esta que tenemos por aquí Que, a ver, ¿para qué sirve? Nos va a ayudar a suavizar A nutrir Y a disminuir las presas Y también nos va a ayudar a humectar ¿En dónde la podemos utilizar? Miren No es necesario utilizar mucha Con poquita nos basta La podemos utilizar en los labios Como un bálsamo También la vamos a poder utilizar En los codos Para suavizar Y también la vamos a poder utilizar En nuestras rodillas chicas En las rodillas Y no nada más Estos son los Las cosas que O los beneficios que tenemos por parte de esta Quiero comentarle que yo en la mañana me quemé No sé si por aquí se vea Y ahí es en donde yo me apliqué esta cremita Y evitó que saliera esa ampulita Que normalmente nos sale Cuando nos quemamos También cuando nuestros hijos se caen Les ponemos así en su rasponcito Y se les cura súper rápido Chicas Tiene muchísimos usos Falta que nosotras Le saquemos provecho de esta cremita Porque sí realmente nos sirve Y nos sirve muchísimo La otra cremita que les voy a presentar Va a ser esta Que es para manos Que yo la utilizo mucho Cuando termino de lavar los trastes Por lo regular utilizo mucho cloro Y entonces se me resecan las manos Y esta cremita Nos ayuda a nutrir nuestras manos Y nos las suaviza Es una cremita de aguacate Que igual huele súper riquísimo Y que nos ayuda a que nuestras manitas Estén bien humectaditas Y suavecitas Por ahí de que el novio Nos agarre la mano Después de haber lavado los trastes Pues ya sabemos Que utilizamos la cremita de aguacate Y nos quedan súper suavecitas Y súper rica Miren Sí se ve cómo quedan humectaditas Y cómo Aunque no tengo tan preciosas Mis manos, ¿verdad? Pero Pues sí quiero mostrarles Miren Se siente suavecita Se siente súper rica Bueno chicas Pues esto fue todo Por el video de hoy Quiero agradecerles El que estuvieran conmigo El que vean mi video Gracias Y les deseo que tengan Un excelente día Pásensela padrísimo Y échenle muchas ganas A lo que vayan a hacer Bye ¡Gracias!